Trasladarse hasta las comunidades que se encuentran en la vía Jambue constituye un verdadero vía crucis para los vehículos, debido a los baches y el lodo que cubren esta importante vía de Zamora. En el corto tramo que recorrimos es evidente el esfuerzo de los conductores para impedir caer en los baches que existen en grandes tramos de esta vía. El lodo también forma parte de esta, ensuciando los carros y el peligro de quedar varados en la carretera es inminente. Esta vía que conecta Zamora con varias comunidades del sector como Jambue Alto, Jambue Bajo, Ila Pituca, Romerillos, etc. es utilizada por las personas para trasladar sus productos agrícolas y ganaderos para comercializarlos en la cabecera cantonal. Es notable también la basura y escombros que se encuentran a los lados de la vía, pese a existir letreros municipales que prohíben arrojar estos desperdicios. También existe un basurero el cual la basura se encuentra regada en la vía, ya que al parecer el carro recolector de la misma no ha llegado a vaciar dicho contenedor. Esperamos que las autoridades correspondientes intervengan en esta vía que pone en peligro a las personas que transitan por la misma, y más aún en esta época de lluvias en donde el lodo y los baches son el denominador común de la vía. Para Multicanal, Jonathan Maldonado.